No quiero tu piencito, que asco de menú ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú Mi estómago me late, ya déjate de dietas Y dame chocolate o hago las maletas Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate Chocolaté con almendras Dame chocolate Ay, no seas blotón, ya estás muy gordinflón, ya cálmate o te quito tu diamante. Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel, me como hasta el papel, dame chocolate. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. No hay más que hablar, el cacao te hace mal, pues yo me siento mal. Sin mi chocolate, deja en paz el chocolate, chocolate con almendras, deja en paz el chocolate, dame chocolate. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. Chocolate, 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 dame chocolate. Gracias por ver el video.